Con mucho amor, otra vez, tiranos para ti Mirándome al espejo comprendí que aunque pasé tan imposible sin poder lograr Olvidar y volver a creer que el amor existe Pero los recuerdos vuelven otra vez, a mis sueños y a mi mente todo aquel ayer Vos y yo sabemos que nadie jamás podrá borrarlo Ay, como te extraño mi amor, sigo pensando, si volverás Y cuando despierto, veo y me acuerdo, porque ya no estás Y es para ti, ya no estás ¡Tiranos! Un salto muy especial para todo el coral Mirándome al espejo comprendí que aunque pasé tan imposible sin poder lograr Olvidar y volver a creer que el amor existe Pero los recuerdos vuelven otra vez, a mis sueños y a mi mente todo aquel ayer Vos y yo sabemos que nadie jamás podrá borrarlo Ay, como te extraño mi amor, sigo pensando, si volverás Y cuando despierto, veo y me acuerdo, porque ya no estás Ay, como te extraño mi amor Y se fue lo más Mirándome al espejo Ay 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 Ay